Nos disparan porque confundieron las cámaras de televisión con francotiradores. No dejan grabar porque el régimen está muy tenso. Bueno, ya vemos, hay tensos y hay gente armada fuera del hotel. Bueno, pero vamos a pasar. Y se pone tenso. Toda la pared y toda esta parte estaba destrozada. Así entonces cuando grita le pegaron al hotel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más a través de las frecuencias de NMAS.com, a través de YouTube, en esta transmisión especial. Estamos justamente en el centro de Bagdad, esta zona que fue símbolo hace 20 años, en este lugar en donde está esta base, lo que queda de esta base. Ahí estaba la estatua de Saddam Hussein. Esta base pues representa mucho porque aquí fue donde se simbolizó el día en que cayó el régimen de Saddam Hussein. Aquí le ataron las cuerdas con unos tanques que subieron por allá, unos tanques de Estados Unidos. Le ataron las cuerdas y derribaron la estatua. Eso causó una euforia espectacular entre la gente, entre la multitud. La gente salió a las calles a festejar la caída de Saddam Hussein. Y a partir de ese momento, este país es otro. Ahí está el Hotel Palestina, que un día antes fue atacado por las tropas estadounidenses, y en donde mataron a dos periodistas cuando estaban justamente en la habitación de aquel entonces de Noticieros Televisa. Ahí estábamos nosotros. Nos disparan porque confundieron las cámaras de televisión con francotiradores y por eso dispararon y mataron ahí a José Couso y a Taras Prociux. Un camarógrafo de España y un camarógrafo de Reuters que trabajaba para esa agencia de noticias. Bueno, en este momento estamos cruzando esta plaza. Estamos en una zona céntrica de Irak, de Bagdad, y pues el tráfico es cosa de todos los días en esta ciudad. Es una ciudad ruidosa, es una ciudad sucia, es una ciudad en donde la gente pues prácticamente no respeta al peatón ni al ciclista. Es una ciudad contaminada, pero bueno, vamos a atravesar esta calle y se van a dar cuenta como ustedes pues prácticamente no respetan al peatón. Vamos a tratar de cruzar. Aquí estamos cruzando, cruzando, parando, pero este no se para, no se para, no se para. Bueno, pásele usted por el flis. Bueno, aquí sí se paró. Y entonces vamos a cruzar justamente al hotel porque les voy a enseñar, les voy a enseñar aquí. Aquí venimos caminando. Y así, así es, así es Bagdad. Pero bueno, todo el mundo toca el claxon. No hay rayas, no hay cebras para que el peatón pueda cruzar. Y bueno, pues así, así es esto, ¿no? Vamos a llegar, vamos a llegar. Aquí ya la policía nos está diciendo que no. Ok, es ok, 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 no problema. Entonces nos está diciendo que no, que no grabemos nada. Y este, como podrán ver, porque déjenme decirles que ha sido un día complicadísimo. Complicadísimo para este equipo de noticias. Porque no nos dejan grabar como lo acabamos de ver. Aquí nos estamos haciendo un poco los locos. Pero no dejan grabar y no dejan grabar porque el régimen está muy tenso, está asustado. Se cumplen ahí unos años. Este, hello sir. Bueno, ya vemos, hay tensos y hay gente armada afuera del hotel. No sé si pudiste grabar eso, mi querido Gabriel. Sí. No, no puedo grabar. No puedo grabar. Bueno, pero vamos a pasar. Vale. Bueno, pues así como lo vieron ustedes, así es como está esta situación muy complicada para grabar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tenemos que esperar que el Ministerio de Información y la Comisión de Comunicaciones y de Medios aquí en Irak nos otorgue el permiso, el beneplácito para poder trabajar. Según esto, nosotros ya lo teníamos. Cuando salíamos de México, pues ya teníamos ese documento, ya tenemos los permisos. Eso fue lo que nos informó el cónsul de Irak en México. Pero cuando llegamos a este país, pues nos encontramos con otra realidad. No podemos salir a la calle a grabar, ni a entrevistar, ni a hacer reportajes hasta que tengamos ese permiso. Pero como en este país trabajan a dos por hora, hay mucha corrupción y hay mucho burocratismo, pues se ha complicado un poco. Bueno, este es el Hotel Palestina, es el vestíbulo del Hotel Palestina. Este hotel en donde hace 20 años fue escenario de aquel ataque terrible en donde murió José Couso y Taras Prociux. Este es el vestíbulo. Por aquí sacamos a José Couso una vez que fue lesionado por ese tanquista. Lo bajaron en un colchón. En aquel entonces no había luz en el hotel y en ninguna parte de Bagdad. Entonces, este... Todo el mundo se nos queda viendo porque no podemos grabar. ¿No? Y entonces, este... Pues sí está complicado, ¿no? Tenemos aquí gente para atrás, mira, volteate. Once. Está muy complicado. Y así como se nos acercaron todos para entrar a grabar, pues así ha sido todo el día. Pero les voy a enseñar en dónde está la habitación, que hace 20 años fue el escenario del asesinato de José Couso, justamente en este lugar. Y fue producto de un tanque estadounidense. También hay que entender que están tensos, muy tensos, porque recibieron la visita del secretario de defensa de los Estados Unidos. Una visita sorpresa. Ahorita estamos ubicados en el piso 13. En aquel entonces, estábamos en el 16. Pero ese cuarto está ocupado, no podemos ir a ese cuarto. Vamos a ir al cuarto 13, que es más o menos muy parecido a la habitación de aquel entonces. Y les voy a mostrar justamente cómo fue el escenario. Y qué fue lo que pasó justamente ese día. Pero por lo pronto, les decía que están muy tensos, porque los visitó el ministro de defensa de los Estados Unidos, el señor Lloyd Austin. Fue una visita sorpresa. Le está de gira por Medio Oriente. Está viendo el tema de Israel y Palestina. Y decidió venir aquí a Irak para reunirse con el primer ministro de este país. A propósito del 20 aniversario de la invasión. Y en esa reunión, que fue sorpresa para todos. En esa reunión, tanto el primer ministro como el ministro de defensa, que se convirtió en el elemento de más alto rango del gobierno de Estados Unidos en visitar al primer ministro de Irak. El primer ministro de Irak, Mohamed Sudani, pues tiene apenas desde octubre en el poder. Y es el primer miembro del gabinete de Joe Biden que visita a este país. Y la reunión fue para establecer justamente los mecanismos de control y seguridad. Porque todavía hay mucha presencia de grupos yidragistas, de terroristas, de Al Qaeda, que pueden actuar en los próximos días con motivo de este 20 aniversario. Y entonces por eso están muy nerviosos y por eso el control tan férreo sobre la prensa, sobre nosotros. Lo vieron ustedes ahorita que venimos para acá, que ni siquiera podemos hacer esta transmisión vía YouTube. Pero bueno, aquí ya estamos en la habitación. En la habitación del Hotel Palestina. Este es el vestíbulo en donde estábamos nosotros. Y los camarógrafos ese 8 de abril estaban justamente en este balcón. En este balcón con las cámaras aquí. Y estaban grabando a los tanques estadounidenses que se ven del otro lado del río. Ese es el río Tigris. Y ahí donde está esa como curva, ahí, ahí estaban los tanques estadounidenses. Aquí estaba la cámara de José Couso. Aquí estaba la cámara de Taras Prociux. Y aquí estaba la cámara de Jorge Pliego, camarógrafo de Noticieros Televisa. Ahora, nosotros estábamos justamente en esta salita cuando de pronto a Jorge Pliego se le acaba la cinta de la cámara. El cassette, pues. Se mete a la habitación a cambiar de cinta. Estábamos aquí sentados. Y en ese momento se oye un tronido espantoso que nos dejó sordos, que nos tiró al piso a todos. Aquí nos caímos todos al piso. Estábamos sordos. De repente Jorge se levanta, corre al balcón a recoger su cámara. Y ve que la cámara está en llamas y toda la pared y toda esta parte estaba destrozada. Así, entonces, cuando grita, le pegaron al hotel. Y en ese momento que nosotros estábamos sentados aquí, apanicados, salimos corriendo y nos fuimos. Así, todos éramos como 20 periodistas justamente en el cuarto. Salimos así corriendo y nos fuimos por aquí y nos bajamos las escaleras por acá. 16 pisos. 16 pisos así. Y cuando voy bajando por esta, así, veníamos todos corriendo así. Todos tropezándonos unos con los otros. Y en este piso nos encontramos a un colega, un colega que trabajaba para la raya italiana que decía, Cousso, Cousso está herido, Cousso está herido. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta de la gravedad del problema. Sin embargo, nadie, 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 este, se detuvo hasta llegar a la planta baja. Y ya en la planta baja fue cuando unos colegas subieron a la habitación donde estaba José Cousso. Subimos y lo subieron, lo sacaron de ahí del balcón y lo pusieron en un colchón de este cuarto contigo. Y así se lo bajaron. José Cousso estaba tremendamente lesionado. Tenía esta parte de aquí despedazada, esta parte de aquí despedazada. No había perdido el conocimiento, se lo llevan hasta abajo por las escaleras y luego por un elevador, el de emergencia. Y ya cuando están en la planta baja, allá afuera en el vestíbulo, iba pasando un coche por esa calle que atravesamos hace un momento, lo detienen y lo suben a un hospital. Y cuando llegan al hospital, era tal su gravedad que murió a los 20 minutos. Fue un día trágico y sin duda al llegar a este hotel 20 años después y ver prácticamente las habitaciones igualitas. Parece que el tiempo se detuvo, los muebles son igualitos, todo es igualito. El balcón está igual, arreglado, por supuesto ya, pero sí son momentos y situaciones y pensamientos encontrados. Por un lado, recordar la desgracia de hace 20 años, la pérdida de dos amigos. Y por otro lado, pues la emoción de estar aquí 20 años después y poder contar la historia de lo que va a pasar en este país el próximo 20 de marzo. Desde aquí vemos la plaza donde estaba la estatua de Saddam Hussein. Y bueno, pues eso es lo que yo quería decirles el día de hoy. Por lo pronto vamos a seguir buscando la forma de que ya nos agilicen ese permiso. Llevamos prácticamente todo el día haciendo eso, porque de lo contrario pues no podemos hacer nada. Ya lo vieron ustedes, la policía nada más nos ve grabando y inmediatamente nos cae. Pero lo vamos a lograr. Saludos. Y no se pierdan las transmisiones de enemas.com.mx. Adiós.